Programador, programadora, en esta clase vamos a ver la sentencia switch, la cual sirve para chequear un valor como si fuera múltiple shift. Un switch es algo así, como lo que vemos en la imagen, donde tenemos varios casos que puede tomar la variable y un caso por defecto. Nuestra variable x se comprueba si es igual al valor del primer caso, del caso número 1. Si no es así, entonces pasa al caso número 2 y comprueba si es igual al caso número 2. Y así hasta que coincida con uno de los casos y entonces se ejecutará el código de ese caso en concreto. Y si no coincide con ninguno de los casos, entonces entrará por el caso que tengamos por defecto, si es que tenemos uno por defecto, porque podemos no tenerlo. Veamos un ejemplo. En este ejemplo tenemos una variable que es 1 más 3, que son 4. Entonces nuestro switch comprueba el primer caso. ¿La variable es igual a 3? No, ¿verdad? Entonces pasamos al siguiente caso. ¿La variable es igual a 4? Sí. Pues entonces entra y ejecuta el código de ese caso, sin breaks. En los switches también podemos utilizarlos sin poner los breaks. En este caso, cuando entre en el caso válido, cuando entre en su caso, también ejecutará el código del resto de casos que tengamos de ahí para abajo. Es decir, no solo ejecutará el código de su caso, sino de todos los que tenga de ahí para abajo. En el caso anterior, si quitamos los breaks, se ejecutaría lo que vemos marcado en la imagen. Se ejecutaría todo ese código, no solo el del caso en el que coincide. Tanto en el switch como en el case, podemos meter la expresión que queramos. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que se utilizará el valor de esa expresión, del resultado de la expresión. Agrupando casos. También podemos agrupar casos, de forma que cuando la variable tenga los mismos valores de varios casos, ejecute el mismo código. En este ejemplo vemos que cuando la variable vale 3 o 5, ejecutará el mismo código. En realidad es lo mismo que hemos explicado antes de no poner los breaks. Cuando es 3, entra por el caso 3, pero como no tiene código ni tiene break, no ejecuta nada. Así que pasa al siguiente caso. Y es ahí donde ejecuta el código. De esta manera podemos agrupar diferentes casos. El tipo importa. La comprobación que hace el switch es estricta. Es decir, es la equivalente a cuando teníamos 3 iguales en una comparación. Por lo tanto, si tenemos un número, por ejemplo, en forma de string en un caso, y la variable es ese número pero no está en forma de string, esto no coincidirá porque la comparación es estricta. Y como los tipos son diferentes, no entrará por ese caso. Así que es algo que tienes que tener en cuenta. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase.